En la noche del 4 de junio en la Comuna 1 se registró una riña. Unidades del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja trasladaron hasta el área de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio a un hombre quien presentaba una herida de arma blanca a la altura del toras, lesión que le habría recibido en medio de una riña que se presentó en la noche anterior en el sector del muelle. Desafortunadamente el hombre no resistió la herida y falleció al interior del centro asistencial. La situación fue dada a conocer a las autoridades por la comunidad aledaña a este lugar. Hasta el momento se desconoce la identidad de este hombre y las autoridades tratan de identificarlo. Se esperó una respuesta oportuna frente a este hecho registrado en el puerto petrolero.